Hola, soy el Dr. Bernardo Gutiérrez de aquí de la Clínica del Rey. El día de hoy les voy a presentar una paciente a la cual operamos hace aproximadamente dos meses de una lipoescultura. Tenemos aquí a nuestra paciente, es una paciente joven en la cual ella tenía unos depósitos de gaza muy marcados en lo que era la zona de la cintura y en la zona del abdomen. Le hicimos una lipoescultura y vemos como ya el abdomen se ve completamente plano, marcamos las líneas laterales del abdomen y vemos como está muy marcada la cintura, esto hace que se vea un talle más largo. Si giramos a la paciente veamos como está bien marcada la cintura haciendo que se vea un cuerpo mejor balanceado y mejor proporcionado. ¡Gracias por ver el video!